Paso mis noches pensando en ti Aquí en mi cama extrañándote Y a donde voy tú me acuerdas de ti Después de todo yo ya me cansé Baba yo te voy a botar, te voy a botar Te di banda y te soltar, yo te soltar Pa' el carajo te mandar, yo te mandé Y de mi vida te saltar, yo te saltar Baba yo te soltar Baba yo te voy a botar, te di banda y te saltar Pa' el carajo te mandé Y de mi vida te saltar My carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amor, ahora rompo corazón Y sobran las vacas de cien Me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo Que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar Que te sufrí la paz en mail Pero te superé Y de mi vida te boté Y te ribanda Y te solté Y te solté Y de ti no quiero saber Y pa' carajo Te mandé Hoy me voy a beber No se la malla Si nadie confía si me fallaste No olvídate de mi y me humillaste De la vida que te fuiste ni explicaste Te invito a mi película y viraste A mi me llenaste la boca diciendo que Tú a mi me dejaste que así no fue No sé qué te piensas ni quién te cree A mi se me importa que sea más de diez Si tengo como veinte detrás de mí Tú lo que te ha dolido Que no pienso en ti Ahora lo que quiere es hablar mal de mí Porque fui yo que te boté Yo te boté De mi vida te saqué Yo te saqué Sentía nada por usted Por usted Pa' el carajo Usted fue que fue Usted se fue Me siento mejor que en aquellos días Cuando estaba contigo por amor Y no te quería Ahora tus amigos están diciéndole Que tú me botaste Que me soltaste Que pa' el carajo Y yo me fui Lo siento baby Pero no fue así Ahora sin ti vivo mucho más feliz Que de mi vida te saqué Yo te saqué Yo fui la que me alejé Yo me alejé Sentía nada por usted Por usted Yo a ti Ya te superé Te superé Tú a mí quieres tenerme otra vez Pero ese lujo a ti te lo negué Si quiero yo te tengo a mis pies Baby, no te confundas Y no te niego que una vez me enamoraste Pero tú mismo con todo eso terminaste Ahora me importa un carajo lo que te pase Llegar a otro que este espacio lo reemplace Y cuando te despiertas en la mañana Que por lo primero que tú haces que me amas Con lo que hiciste solo estás buscando fama No te ocupas de atenderme en la cama Deja de llorar Te besaré Como nunca te han besado Como nadie lo ha logrado Y lo haré esta noche Te besaré Y lo haré Bien suavecito Quiero esos labios tan ricos Los probaré esta noche Yo te besaré Yo te besaré Escucha Ella, ella tiene lo que a mí me gusta Ese movimiento de cintura Hace que me ponga travieso Ella, hace que yo piense en mis locuras Como quisiera tenerlo oscura Para poder darle un beso Es tu mirada Es tu mirada tan profunda y sensual Me está invitando Esto será especial Bailando pegado Siento el fuego en tu piel Cuando menos te lo esperes Te voy a sorprender Te besaré Te besaré Como nunca te han besado Como nadie lo ha logrado Y lo haré esta noche Te besaré Y lo haré bien suavecito Quiero esos labios tan ricos Los probaré esta noche Yo te besaré Hey, 에, ee, 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 ee Serás mía esta noche, bebé Oh, ah Yo te besaré Hey, ee, 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 ee Aquí solo somos tú y yo, lo que pasa es que se quede entre los dos. Algo de ti la atención me llamo, no lo dejes pa' luego no digas que no. Quisiera que estuviéramos en la cama sin ropa, te besaré y te lo pierdas a la boca. Yo te lo voy a hacer y te volverás loca. Quisiera que estuviéramos en la cama sin ropa, te besaré y te lo pierdas a la boca. Yo te lo voy a hacer y te volverás loca. Te besaré, como nunca te han besado, como nadie lo ha logrado y lo haré esta noche. Te besaré y lo haré bien suavecito, quiero esos labios tan ricos, los probaré esta noche. Yo te besaré, serás mía esta noche, bebé. Yo te besaré, son tus besos y tus labios, bebé. Yo te besaré, sí, yo te besaré. Gracias por ver el video.